Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, que es la celebración mundial del Día del Cáncer. Soy el Dr. Pedro Tomás Arguello Arias, especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva. Hago parte del grupo multidisciplinario que en la Clínica Valle de Lili atendemos a pacientes con tumores de hígado, páncreas y vía biliar. El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de páncreas. Esta enfermedad, que está en aumento en su incidencia, es importante desde el punto de vista médico por el impacto que tiene en todos nuestros pacientes. Pero para entender la importancia médica del cáncer de páncreas, quiero hacer una pequeña introducción de qué es el páncreas. El páncreas es un órgano en la cavidad abdominal que está detrás del estómago y los anatomistas iniciales lo describían en forma de pez, con una cola hacia el lado izquierdo, el cuerpo en la porción central y la cabeza hacia el lado derecho. La relación que tiene el páncreas con todos los órganos en la cavidad abdominal y sus funciones son las que determinan y condicionan las posibilidades de tratamiento y el pronóstico cuando tiene enfermedades. La cola del páncreas está relacionada con el vaso, la parte media, el cuerpo, está relacionada con la arteria principal de los intestinos y la vena que trae la sangre de los intestinos y que forma la vena principal del hígado. Y la cabeza está en relación con el conducto biliar que trae la bilis desde el hígado hacia el intestino y la vena principal del cuerpo que es la vena cava. El páncreas tiene esencialmente dos funciones. La primera es la endocrina que conocemos nosotros. La función es producción de insulina para el metabolismo de los carbohidratos o los azúcares. Y la segunda es la función exocrina que tiene que ver con la parte del sistema digestivo en la producción de enzimas especiales que nos van a ayudar a degradar las grasas especialmente que ingerimos en nuestros alimentos. Entonces, esto es un órgano muy importante con una posición anatómica también que tiene que ver con muchos órganos y determina que el páncreas para algunos fue considerada la morada del alma. Bien, ¿por qué al páncreas le da cáncer? ¿Y qué es realmente el cáncer? El cáncer es la denominación de una enfermedad que significa la alteración en el crecimiento y en la duplicación de las células que conforman cualquiera de nuestros órganos. Internamente y a nivel microscópico tenemos unas proteínas que envían unas señales a nuestras células que determinan en qué momento y de qué forma deben duplicarse. Cuando esto se altera, estas células se dañan y se siguen replicando de forma dañada, se aglomeran y es lo que conforman los tumores, tumores malignos que son albergados dentro de esta palabra tenebrosa que todos tenemos miedo que es el cáncer. ¿Por qué se presenta el cáncer en el páncreas? El cáncer en el páncreas puede ser de diferentes tipos, como lo expliqué, porque el páncreas tiene diferentes tipos de células. El más frecuente de los cánceres en el páncreas es el adenocarcinoma. En la parte endocrina, el más frecuente son los tumores o carcinomas neuroendocrinos. Dependiendo de la ubicación anatómica de este tumor, van a presentarse los síntomas y vamos a determinar las posibilidades y los tipos de tratamiento que podemos hacer en un paciente que padezca un cáncer de páncreas. Los cánceres más frecuentes en ubicación son los de la cabeza del páncreas, seguidos de los de la cola del páncreas y, en tercer lugar, los del cuerpo del páncreas. El cáncer de páncreas, dentro de la incidencia mundial de cánceres en los humanos, no es uno de los cánceres más frecuentes, afortunadamente, pero sí es uno de los cánceres más letales en cualquiera de sus estadios. Y es que depende del estadio en que encontremos este cáncer que van a existir las posibilidades de tratamiento y, obviamente, de control de esta enfermedad en nuestros pacientes. ¿Por qué se llega al cáncer de páncreas? Existen lo que todos conocemos como factores de riesgo. Los factores de riesgo es muy importante entenderlos en el sentido en que el hecho de que se presenten no quiere decir que ya es una condena o una sentencia a que ese paciente va a desarrollar tarde o temprano un cáncer específicamente en el páncreas. Pero la suma de factores de riesgo hace que la incidencia o la probabilidad de que esa persona tenga un cáncer de páncreas aumente con respecto a la población normal o a la población que no tiene esos factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo que son modificables, que son nuestros hábitos, y hay otros factores de riesgo que son hereditarios. Los factores de riesgo asociados a nuestros hábitos son ampliamente conocidos. Es el abuso del alcohol, el tabaco, la obesidad o la ingesta de alimentos como las salchichas, las carnes en conserva. Todo esto favorece que internamente esas señales que controlan la duplicación de las células se puedan alterar y den inicio a células malas que van a formar los tumores de páncreas. Es obvio y siempre nos han oído hablar a los médicos de que la modificación de estos hábitos disminuye el riesgo. Pero hay pacientes que sin tener siquiera estos hábitos, sin necesidad de modificarlos, también pueden desarrollar el cáncer de páncreas. ¿Por qué se da esto? Porque hay otros factores como son los hereditarios en señales microscópicas de proteínas dentro de nuestro cuerpo que se alteran en la regulación de las duplicaciones celulares en nuestro páncreas. Hay enfermedades en las cuales las familias vienen desarrollando generación tras generación diferentes tipos de cáncer que no necesariamente tiene que ser cáncer de páncreas que lo sitúan en un mayor riesgo con respecto a la población de desarrollar un cáncer de páncreas. Y hay otras condiciones de enfermedades crónicas del páncreas que pueden llegar a dañar la estructura del páncreas que va a generar el cáncer de páncreas. Estas enfermedades, las más importantes, son la pancreatitis crónica y la diabetes. La pancreatitis crónica es la inflamación repetitiva del páncreas que obliga en algunas veces a consultar al paciente a urgencias y otras veces pueden ser dolores abdominales muy leves que el paciente se acostumbra a manejar o a padecer en su casa sin necesidad de ir a urgencias. Quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta o alguna duda las vayan desarrollando y las iremos contestando en el transcurso de esta charla. Les decía que la enfermedad crónica del páncreas, inflamatoria, que es la pancreatitis crónica, va haciendo que cada vez que el páncreas se inflame, se dañe en su estructura y esos daños en la estructura son los que a la postre pueden llegar a generar un tumor maligno. La diabetes está asociada también con un incremento en la probabilidad de desarrollar un cáncer de páncreas. No quiere decir que todo paciente que tiene diabetes va a desarrollar un cáncer de páncreas, pero es un factor de riesgo que si se suma a los otros aumenta la probabilidad. ¿Qué es lo difícil en el cáncer de páncreas? Lo difícil en el cáncer de páncreas es que no existe una prueba que nos podamos hacer en forma constante como lo que llamamos pesquisaje o screening, como sí existen en otros cánceres, por ejemplo el de estómago o el de colon en el cual podemos estarnos haciendo endoscopias o el de cerviz en la mujer que puede ir al ginecólogo a que haga su examen o el de mama que puede ir al mastólogo o al cirujano de seno o con el mismo autoexamen que siempre hacemos nosotros énfasis como médicos. En el páncreas no nos los podemos examinar, en el páncreas no existe un examen específico que nos diga en este momento se va a empezar a formar un cáncer o se está formando y eso es lo que hace difícil realmente la detección temprana del cáncer de páncreas. Desafortunadamente cuando aparecen los síntomas que nos hacen sospechar a los médicos que un paciente puede tener un cáncer de páncreas, ya la lesión ha alcanzado un tamaño importante y es que el páncreas al ser un órgano relativamente pequeño, el promedio son 11 a 15 centímetros de largo por 3 o 5 centímetros de ancho, cualquier lesión ya significa un volumen y un espacio importante y eso quiere decir que puede alcanzar vasos sanguíneos, comprometerlos y poder comprometer otras estructuras que dificulten el tratamiento de esta lesión tumoral. Si bien es cierto que no existe ninguna prueba, sí debemos estar alerta a la repetición de síntomas, que no le demos nosotros explicación que es por el estrés, que es porque estoy cambiando en mi forma de ser, no, hay que ponerle cuidado a la repetición de síntomas. Por ejemplo, la presencia de diarreas no explicables, es decir, estoy comiendo lo mismo de siempre pero ahora me están dando diarreas, o me está dando un dolor en el abdomen leve que lo puedo tolerar, que no me incapacita pero es constante, estoy perdiendo peso, no sé si de pronto es que estoy dejando de comer o es el estrés, esos son signos que nos deben alertar, pero no en el primer evento, es decir, me dio el primer dolor y ya esto puede ser un cáncer de páncreas, no, es la repetición, la constancia en el tiempo. Ahora, ya los síntomas claros de que algo está fallando, es cuando el paciente presenta pérdida marcada de peso en forma progresiva, haga lo que haga, disminución en el apetito y la causa más común por la cual consultan nuestros pacientes que es que se ponen amarillos, que el término médico es tener ictericia. Y eso se da porque como lo dije al principio, los cánceres más frecuentes se dan en la cabeza del páncreas, la cabeza del páncreas está en relación con el conducto biliar que trae la bilis desde el hígado y al crecer el tumor cierran estos conductos y producen la ictericia. Vamos a empezar a responder algunas preguntas a través del chat de nuestros oyentes. Hay una pregunta, doctor, ¿es probable que pueda tener cáncer de páncreas si soy menor de 30 años? La incidencia del cáncer de páncreas es mayor, es decir, más frecuente en personas mayores de 60 años con un pico de incidencia a los 75 años. En menores de 40 años es muy raro tener adenocarcinoma, pero pueden existir otros tumores que no necesariamente sean cánceres o otros tumores que puedan empezar a ser factores al crecer de desarrollar un cáncer de páncreas. Eso es muy importante de tener en cuenta porque más adelante lo hablaré de lo que es el seguimiento y el tratamiento de los pacientes con cánceres de páncreas en los cuales tenemos que evaluar esos pequeños cambios en el páncreas cuando se detectan incluso en forma incidental buscando otras enfermedades. Una gastritis crónica y náuseas pueden ser síntomas de cáncer de páncreas. La gastritis crónica ya es un diagnóstico. La sensación de dolor en la mitad del abdomen de tipo ardor casi siempre está relacionada con gastritis, no con un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas tiene un dolor que el paciente lo refiere como si le estuvieran clavando un punzón por detrás de la espalda, pero eso ya es un signo tardío de su presencia. Es un dolor que puede ser ubicado en la mitad del abdomen en forma constante. ¿Con una escanografía se puede detectar si mi páncreas está funcionando correctamente? Una cosa es la función y otra cosa es la anatomía del páncreas. El TAC, la tomografía axial computarizada, no es un examen funcional, no va a decir si está funcionando bien, pero sí va a decir si el conducto está de unas características regulares, normales, si la superficie del páncreas es regular o es irregular, que puede ser asociada con la pancreatitis crónica, porque vuelvo y les digo, muchas veces esos dolores, esos síntomas, no obligan a que el paciente consulte, pero se presentan en forma frecuente. Y principalmente esto es una de las herramientas que tenemos nosotros los médicos para detectar pequeñas lesiones que nos obligan a empezar las investigaciones para ver si eso es o no el inicio de un cáncer de páncreas. Adriana Ordóñez, buenos días. ¿Qué exámenes de tamizaje se pueden hacer tempranamente en pacientes sanos cuando hay antecedente familiar en primer grado de un carcinoma de páncreas? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque realmente ante el pronóstico difícil que tiene el cáncer de páncreas y ante la dificultad para asegurar una cura la parte médica y los científicos se han tratado de desplazar hacia la izquierda es decir hacia tratar de ver en qué momento se puede empezar a dar unos signos tempranos. Sin embargo las noticias no son buenas en cuanto a exámenes que nos puedan a nosotros decir usted está ya desarrollando un cáncer de páncreas. No existe una prueba específica. Hay diferentes pruebas que nosotros los médicos hacemos cuando ya nuestros pacientes tienen algún tipo de síntoma o algún hallazgo desde el punto de vista radiológico. Entenderán que uno no puede decirle a un paciente que año tras año se haga una tomografía o se haga una ecografía o se haga una resonancia y eso le va a dar la garantía de que no va a desarrollar un cáncer de páncreas. Puede ser que le dé la garantía de que detecte pequeñas lesiones y eso es lo que hacemos hoy en día con los exámenes médicos o los tamizajes anuales que se le recomienda a pacientes que tienen factores de riesgo pero no existe una prueba específica. Hubo en algún momento una tendencia a tratar de hacer pruebas de tipo genético o predictores de tipo genético pero esas están encaminadas es precisamente para seleccionar grupos de personas que están en riesgo para implementar los seguimientos que se hacen en los casos de pesquisaje de pacientes con posibilidades de desarrollar tumores de páncreas danagisela tulcán maya cuáles son los síntomas más frecuentes del cáncer de páncreas hay dolor de estómago o vómito lo que les comentaba los síntomas pueden ser el dolor puede haber algo de náusea puede haber diarrea en caso de por ejemplo tumores neuroendocrinos o el mismo adenocarcinoma de páncreas y la ictericia pero la ictericia está más asociada a los cánceres que crecen en la cabeza del páncreas los cánceres que crecen o se forman en el cuerpo o en la cola del páncreas son desafortunadamente unos cánceres que se diagnostican ya en estadios muy avanzados cuando están dando síntomas porque no dan ninguna señal y el páncreas es un órgano muy funcional muy noble a pesar de tener esos tumores sus funciones las sigue cumpliendo Sandra Patricia Hernández Henao ¿qué probabilidad de que una paciente que padeció de un cistadenoma musinoso resuelto quirúrgicamente en cola de páncreas vuelva a presentarse? Bueno voy a hablar un poco de lo que son las lesiones que pueden condicionar precisamente un cáncer de páncreas específicamente los quistes del páncreas se dividen en dos los quistes cerosos que es como una ampollita de agua y los quistes musinosos los cuales sí tienen una connotación de riesgo para desarrollar un cáncer de páncreas en esta investigación que se está haciendo ahora de las causas o de el inicio de los tumores han aparecido lo que se conoce como las neoplasias papilares musinosas intraductales que por sus siglas en inglés se denominan IPMN y esto se ha vuelto realmente un factor de temor y de dolor de cabeza para nosotros los médicos cuando un paciente llega con cualquier estudio radiológico y nos dicen doctor aparece esa palabrita ¿qué debo hacer? opéreme de una vez porque eso se va a convertir en cáncer no no siempre y ya hay muchos estudios que nos indican a nosotros los médicos qué debemos hacer con protocolos de estudio de acuerdo a algunas características específicas de esas lesiones en el seguimiento mediante estudios radiográficos o endoscópicos con ultrasonografía podemos decirle al paciente si hay o no un riesgo de que desarrolle cáncer o si se está formando un cáncer en sus etapas tempranas y proceder a hacer un tratamiento porque el tratamiento de elección para los tumores de páncreas son la cirugía en una paciente a la cual se le ha diagnosticado y ya tiene certeza de que es una neoplasia musinosa o un quiste musinoso lo recomendado es llevarla a cirugía y la cirugía se entiende que es curativa porque reseca completamente la lesión ahora si puede aparecer una nueva neoplasia si es baja la incidencia en una persona sin otros factores de riesgo es baja pero puede aparecer que quiere decir que esa persona debe seguir con su médico tratante un esquema de investigación o lo que se llama el seguimiento desde el punto de vista de tratamiento el tratamiento de elección que aumenta las posibilidades de control en el cáncer de páncreas es la cirugía desafortunadamente no existe al momento un tratamiento médico que pueda ofrecer un control de regresión y desaparición completa en todos los pacientes o en un alto porcentaje de pacientes para que eviten la cirugía y estos tratamientos específicamente son adyuvantes al tratamiento de la cirugía que es la quimioterapia y la radioterapia también dentro de esto existen diferentes formas de tratamiento pero la idea central en el tratamiento del cáncer de páncreas es que se busca poder llevar a cirugía a este paciente ahora la cirugía del cáncer de páncreas es una cirugía mayor de alta complejidad que requiere un grupo especializado de médicos que puedan apoyar todas las fases del tratamiento y recuperación del paciente hoy en día la medicina se está volcando hacia la medición de la experiencia de cada uno de los médicos que trata cada patología y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque estos tratamientos deben hacerse por cirujanos expertos que se dediquen a esta patología y en centros médicos que tengan medicina y soporte para alta complejidad esto es algo que es medido a nivel mundial no es lo mismo un cirujano que opera un cáncer de páncreas una vez al año al que opera como mínimo 20 al año o 16 al año las posibilidades de disminuir las complicaciones en estas cirugías es muy importante en la medida que el cirujano tenga esa experiencia y lo mismo todo el grupo que participa en el tratamiento para dar a tiempo la quimioterapia para discutir si hay o no cabida para la radioterapia esto es muy importante de tener en cuenta en el tratamiento quirúrgico del tumor maligno del páncreas las lesiones que se localizan en la cabeza del páncreas se hace una cirugía que se llama la pancreato duodenectomía esta es una cirugía muy muy grande porque hay que resecar parte del estómago o dependiendo si la lesión es pequeña se puede preservar el estómago en esa porción pero necesariamente se tiene que operar la vesícula si el paciente no ha sido operado de la vesícula se tiene que resecar la vía biliar ese conducto que viene desde el hígado hasta el intestino la primera porción del intestino delgado que se llama el duodeno y la cabeza del páncreas que es la que alberga el tumor maligno en los tumores de la cola del páncreas la cirugía es menos compleja pero es una cirugía mayor en la cual se retira la cola del páncreas junto con el vaso porque el vaso sanguíneo la arteria y la vena que van y vienen del vaso están en contacto con la cola y el cuerpo del páncreas muchas veces cuando se diagnostica el cáncer de páncreas en la cola desafortunadamente para el paciente no existe la posibilidad de tratamiento quirúrgico es porque ha tenido tanto tiempo de crecer que ya ha enviado metástasis cuando hay enfermedad metastásica que es siembras del tumor en otros órganos realmente la posibilidad de curar al paciente con cirugía u otros tratamientos disminuye en una forma muy muy importante después de que el paciente es sometido a cirugía es muy importante hacer un seguimiento por el equipo multidisciplinario en el cual está también la parte de gastroenterología porque esta cirugía que se hace altera en una forma muy importante todos los pasos de la digestión y de la ingesta de alimentos en los pacientes no es que no pueda comer pero va a tener que tener un soporte desde el punto de vista metabólico para que pueda mantener su peso y la ingesta de alimentos todo paciente que es sometido a esta cirugía pierde peso y lo pierde en forma muy muy importante y eso le digo yo a mis pacientes de que no se miren al espejo sino que cierren los ojos si se sienten bien para hacer sus cosas vamos bien no que si estoy muy flaco voy mal porque todo paciente pierde peso pero con la ayuda del gastroenterólogo podemos disminuir esa pérdida de peso pero también hay que seguir el tratamiento después de la primera etapa de la cirugía tenemos que hablar con nuestro colega el oncólogo clínico y con el radioterapeuta para ver si hay necesidad que en la gran mayoría de nuestros casos es necesario administrar tratamientos adyuvantes es decir que nos ayuden a tratar de controlar el entorno microscópico del tumor de páncreas y eso lo hacen con la quimioterapia y o a veces en conjunto con la radioterapia la quimioterapia es un tratamiento más prolongado en tiempo pero es muy necesario tiene efectos secundarios que todos nos imaginamos cosas terribles pero eso va a depender de cada paciente y su respuesta al tratamiento pero es un tratamiento que es muy muy importante para poder ofrecer una posibilidad de sobrevida a esta enfermedad en términos generales cuando estudiamos el cáncer de páncreas desafortunadamente a la fecha tenemos una sensación de pérdida con respecto a la posibilidad de curar a todos nuestros pacientes porque es una enfermedad con una letalidad muy alta es decir con una posibilidad de que el paciente fallezca por progresión de la enfermedad a pesar de todos los esfuerzos que hace el paciente y que hacemos sus médicos tratantes después de la cirugía y del tratamiento es de suma importancia continuar con unas visitas médicas programadas en las cuales se harán exámenes de sangre exámenes radiológicos y obviamente interrogar al paciente de qué síntomas o cómo se siente para detectar en forma rápida la posibilidad de que haya vuelto a aparecer células de este tumor en el sitio donde se operó o en sitios distantes a los cuales de acuerdo a su presentación podremos ofrecer nuevamente tratamiento con quimioterapia o con radioterapia no sé si tenemos más preguntas vamos a mirar Jenny Morales Díaz una persona de 74 años con frecuentes diarreas y lo que come le cae mal le hacen exámenes de sangre y de materia fecal y le salen bien podría padecer bueno si no se encuentran dentro de los exámenes normales porque es que no toda diarrea quiere decir que uno tiene que pensar ya en un cáncer de páncreas lo más frecuente en nuestro medio una diarrea es que algo que nos comimos nos cayó mal pero si se ha descartado todo eso pues vale la pena informarle al médico que lo está siguiendo o a otro médico al cual consultemos porque muchas veces vamos en diferentes médicos informarle que ya le han hecho muchos exámenes y que no se ha detectado nada para subir un poco en la escala de estos estudios y de pronto pedir o una ecografía de abdomen o un TAC de abdomen que es uno de los exámenes con los cuales podemos evaluar la forma anatómica que tiene este páncreas y determinar si hay o no lesiones si en ese caso encuentran alguna lesión empezamos los estudios como les informé anteriormente mediante una resonancia o una endosonografía que es una ecografía que se hace a través de un endoscopio en el cual vamos y nos posicionamos en el duodeno y en el estómago y hacemos un barrido del páncreas y tenemos la posibilidad de que si detectamos una lesión le podemos hacer una biopsia que el patólogo va a leer y nos va a informar si hay o no características de células malignas de tal manera que una diarrea persistente es una indicación de empezar a investigar otras causas menos frecuentes de la diarrea Amalia Silva yo tengo bueno cada dolores tengo dolores fuertes en la panza hasta calambre y a veces no me dejan respirar y en la vesícula tengo piedras y mi páncreas digo que estaba inflamado bueno la enfermedad litiásica las piedritas los cálculos en la vesícula es una de las principales causas de la pancreatitis la pancreatitis aguda es la inflamación por la obstrucción del conducto pancreático que hace que las enzimas que produce el páncreas se activen dentro del mismo páncreas y le produzcan la inflamación esa es una causa para tener dolores frecuentes ahora la pancreatitis recurrente por enfermedad biliar puede llegar a la postre a lesiones en el páncreas que más adelante muchos años adelante va a producir una alteración que puede llevar a un cáncer de páncreas sin embargo casi siempre los pacientes que tienen una pancreatitis aguda de tipo biliar son manejados en su primer evento cuando se diagnostica los cálculos en la vesícula y el tratamiento es explorar la vía biliar por vía endoscópica y remover retirar resecar la vesícula biliar de tal manera que la presencia de cálculos por sí solo no va a condicionar un cáncer de páncreas pero si el padecimiento de inflamación crónica y repetitiva del páncreas como lo dije anteriormente sí puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas los ganglios en el hígado es metástasis de las vías biliares bueno quiero hacer una aclaración todos tenemos ganglios y las funciones de los ganglios son sentinelas precisamente de cosas anormales que puedan estar circulando bacterias o incluso células malignas ellos funcionan como unos filtros que capturan esas células que se escapan pero resulta que esas células invaden el ganglio y se pasan a otros ganglios eso son metástasis de tipo ganglionar lo que nosotros como médicos denominamos también metástasis es la presencia de tumores acúmulos de células malignas en otros órganos que son y los denominamos órganos blancos es decir órganos que generalmente o que casi siempre se afectan cuando hay tumores malignos dependiendo de su localización y estos tumores malignos logran crecer y avanzar y enviar células por vía sanguínea o por vía linfática y se anidan o crecen en esos órganos doctor ¿cuál será el mejor tratamiento para esta dolencia? bueno ya lo he explicado realmente en este momento no podemos asegurar al 100% la curabilidad del cáncer de páncreas las cifras a nivel mundial muestran que el cáncer de páncreas no es uno de los tumores más frecuentes los datos en Colombia los colocan en puesto 11 y 13 en hombres y mujeres respectivamente como causas de cáncer en nuestra población pero la mortalidad y nosotros los que tratamos los pacientes con cáncer buscamos los objetivos de nuestro tratamiento es en lo que se llama la sobrevida a 5 años y es una proyección de cuántos pacientes que tienen cáncer y que reciben tratamiento están vivos a 5 años obviamente entre más porcentaje haya de vivos a 5 años es más controlable esta patología y esa es una de las malas noticias del cáncer de páncreas la sobrevida a 5 años en forma global del cáncer de páncreas no supera el 20% eso no quiere decir que uno no le deba ofrecer o que todo esté perdido que no le deba ofrecer tratamiento a un paciente de cáncer de páncreas porque al final se va a morir de cáncer de páncreas o que el paciente piense que ya no hay nada por hacer doctor ¿cuánto tiempo máximo dura una fístula biliar? bueno entonces esto ya es un tema diferente que es el tema del tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas como les dije es una cirugía muy grande de alta complejidad que puede tener complicaciones en el posoperatorio y esas complicaciones obviamente demoran la estancia hospitalaria de nuestros pacientes las complicaciones se deben a que después de resecar de quitar todos esos órganos que se quitan para el tratamiento del cáncer de páncreas hay que hacer una reconstrucción para que del estómago la comida siga su curso hacia el intestino delgado y hacia el colon para que la bilis siga bajando del hígado al intestino y para que lo que queda de páncreas siga excretando las enzimas pancreáticas al tracto digestivo todas esas uniones que médicamente se llaman anastomosis pueden tener un fallo en la cicatrización y es que juntamos dos órganos que naturalmente han estado juntos pero que los unimos con suturas y esperamos a que cicatricen completamente si no hay una cicatrización adecuada va a haber un escape de esas sustancias a la cavidad abdominal y puede generar una inflamación del peritoneo que se llama peritonitis infectarse y dar una infección severa en el cuerpo que se llama la sepsis y eso nos obliga a hacer muchos tratamientos para evitar la muerte del paciente por esas complicaciones la fístula biliar es una de esas complicaciones y la duración de estas fístulas es indeterminada depende de qué tanto flujo qué tanto se haya dañado esa unión puede durar un mes como puede durar incluso hasta seis meses el tratamiento depende de los efectos que esté generando esa fístula muchas veces nosotros dejamos unos drenes precisamente para detectar en forma temprana esas fugas y esos mismos drenes nos ayudan para el tratamiento de tal manera que eso va a depender de la respuesta que tiene el organismo el cuerpo del paciente para cerrar y volver a reconstruir y sellar esa unión que no ha cicatrizado adecuadamente María Camila Peláez Zapata buenos días mi padre fue diagnosticado con cáncer de páncreas con metástasis estadio 4 el tumor está ubicado en la cola del páncreas qué probabilidad se puede tener para cirugía María Camila como te explicaba desafortunadamente el cáncer de la cola del páncreas muchas veces no se puede detectar a tiempo porque el espacio donde crece inicialmente no da ningún síntoma y el paciente viene a consultar es cuando aparecen ya unos síntomas de una enfermedad ya que lleva mucho tiempo que es la pérdida de peso el dejar de comer el dolor o incluso la palpación de una masa en esta zona izquierda del abdomen desafortunadamente por la ubicación y la relación anatómica que les expliqué inicialmente la cola del páncreas está en contacto con la vena que viene del vaso y se une con la vena que viene de los intestinos y forma la vena principal del hígado las células que se descaman que se sueltan de este tumor que ya está muy grande y que invade estos vasos se vienen por el torrente hacia el hígado se anidan y forman nuevos tumores que es las metástases cuando eso ocurre desafortunadamente no existe una indicación de resecar ese tumor primario porque ya la enfermedad está en el hígado y no la vamos a poder controlar los riesgos de hacer cirugías tan grandes de quitar órganos no van a controlar la enfermedad y se considera que es un tratamiento no indicado para el paciente sin embargo hoy en día en algunos centros estamos ofreciendo la posibilidad de manejo de metástasis hepáticas de carcinomas de páncreas pero en casos extremadamente seleccionados y con un comportamiento de la enfermedad que nos pueden informar a los médicos tratantes que de pronto podemos retrasar el crecimiento y la progresión de la enfermedad lo cual consideramos discutir con el paciente y la familia de qué posibilidades tenemos de ofrecer ese tratamiento y qué es la respuesta o el resultado que estaríamos logrando en cuanto a meses o años de vida Dana Gisela Tulcán Maya las quimioterapias y las radioterapias no son muy eficaces para evitar la cirugía la respuesta es yo no puedo pretender controlar una adenocarcinoma de páncreas solo con radioterapia o con quimioterapia los estudios han mostrado que existe un muy muy pequeño porcentaje de pacientes a los cuales han rechazado o no se les pudo ofrecer la cirugía y optaron por la quimioterapia y su tumor regresó o desapareció por eso como regla general no se ofrece la quimioterapia como tratamiento inicial ni como tratamiento único para el cáncer de páncreas pero existe un pequeño grupo de pacientes en los cuales inicialmente se hace la evaluación de su tumor y se considera que no se va a poder operar esto es un factor técnico un factor que decide el cirujano en su experiencia de que los riesgos de complicaciones son extremadamente altos al resecar ese tumor y a esos pacientes que médicamente se definen tumores borderline o tumores que puede que sí o puede que no se puedan resecar a esos pacientes preferimos ofrecerles quimioterapia para buscar de pronto algo de respuesta y de regresión de ese compromiso del tumor y poderlo llevar a cirugía pero realmente es un porcentaje muy pequeño de lo que se logra con estos pacientes ¿El cáncer de páncreas es hereditario? Bueno el cáncer de páncreas en un pequeño porcentaje de personas se considera una enfermedad hereditaria y hace parte de unos síndromes hereditarios por ejemplo el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas en una persona en la cual tiene familiares con cánceres de seno y ovario pero que en diferentes líneas de su genealogía están apareciendo es de un 25% mayor que la población normal también existen otros síndromes hereditarios asociados a neoplasias malignas que involucran la presencia de cáncer de páncreas es decir si existe una asociación hereditaria en personas y específicamente también hay un síndrome de cáncer de páncreas y es que el bisabuelo el tatarabuelo tuvo la bisabuela la mamá el tío o sea hay una alta expresión de cáncer de páncreas en esa familia a los familiares esos pacientes que nos refieren que mi papá tuvo un cáncer pero es que también mi bisabuelo mi tatarabuelo a esos pacientes son a los que les hacemos consejería genética que es muy importante y que aquí en la fundación clínica Valle de Lili la tenemos como servicio médico para ver qué tanto es el riesgo y a partir de ese riesgo empezar a seguir protocolos de seguimiento en esos pacientes porque en esos pacientes si nos toca hacer en forma repetitiva y periódica exámenes para ver cómo está su páncreas Cristina Dangón ¿cuál es el tumor? y cuando el tumor está en la cabeza y se ve una lesión en hígado ¿se puede operar? bueno esta es una una pregunta similar a la anterior y es cuando hay metástasis en muy pequeños número de pacientes podemos intentar ofrecer tratamiento para el tumor del páncreas y para el tumor del hígado pero necesita realmente de una evaluación y de una experiencia del grupo tratante en términos generales es muy difícil poder ofrecer tratamiento ya cuando la enfermedad se ha salido del órgano primario ¿cuáles son los signos más alarmantes? desde el punto de vista de lo que hace consultar a la mayoría de los pacientes ya lo dije es la ictericia pero la pérdida consecutiva de peso la disminución en la ingesta de alimentos o el dolor localizado en la mitad del abdomen pues si se han descartado las otras causas más frecuentes obligaría a hacer estudios radiológicos para evaluar la anatomía del páncreas mi abuelo materno murió de cáncer de páncreas llevo unos años con malestar en la zona incluyendo hinchazón todo me cae pesado tengo reflujo amarillo y fui operada de cálculos biliares me imagino que la pregunta es con respecto a qué riesgos puedes tener de desarrollar un cáncer de páncreas en términos de lo que he hablado durante esta breve conferencia esta charla lo que debes hacer es hacer una investigación con tu médico tratante ya se han descartado por medio de una endoscopia que no tienes una gastritis o una duodenitis o que posiblemente hayan quedado cálculos en la vía biliar que todo esto genera síntomas hacer los estudios pertinentes para evaluar cómo está tu páncreas con una resonancia o con un tag de abdomen Juliette Castaño ¿cuál sería el proceder con una paciente con diabetes tipo 2 y posible pancreatitis porque presenta dolor insoportable en la espalda irradiado hacia el abdomen náuseas daño de estómago y cambios en la orina esto es la suma de los factores de riesgo que hemos estado discutiendo el día de hoy lo primero es hacer una ecografía de abdomen y si no estamos seguros en la ecografía de poder evaluar completamente el páncreas es hacer una tomografía axial computarizada o un tag del abdomen o una resonancia magnética del abdomen si estamos sospechando algún tipo de cambio porque es que puede presentarse estos síntomas asociados a diferentes situaciones por ejemplo el hecho de tener diabetes y de tipo 2 hablé al inicio es un factor de riesgo pero no quiere decir que todos lo van a desarrollar pero la diabetes si no se controla puede tener alteración renal y eso estar cambiando el color de la orina o favorecer infecciones urinarias que también cambian el color de la orina el dolor de espalda si es una situación muy importante que debemos tener en cuenta pero con el antecedente de haber tenido una pancreatitis esa inflamación del páncreas puede dejar ese tipo de secuelas sin embargo vuelvo y te digo te aconsejaría hablar con tu médico y pedir uno de estos exámenes de radiología quiero agradecerles a todos ustedes la presencia el día de hoy e invitarlos a que consulten en la clínica Valle de Lili a los médicos especialistas en las áreas diferentes y también que en estos momentos de pandemia en donde todos procuramos y aconsejamos estar con tapabocas el riesgo de adquirir la infección al visitar un centro médico es muy bajo porque en nuestra institución llevamos estrictos protocolos de protección de nuestros pacientes sus acompañantes y obviamente todo el personal médico y asistencial que labora en la institución los pacientes que obviamente tenemos que atender en nuestra institución porque son pacientes con enfermedad de COVID-19 están en sitios separados y con un movimiento a las diferentes áreas rigurosamente protocolizado como médico es muy raro es decir nunca veo un paciente con diagnóstico de COVID transitando por los pasillos de la institución de no ser por unas áreas específicamente diseñadas y específicamente determinadas para que ellos se desplacen obviamente sí tengo que atender pacientes con COVID pero bajo unas estrictas medidas de protección para que cuando salga de esas áreas y visite a mis otros pacientes que he operado que veo en la consulta no los esté poniendo en riesgo ni me esté poniendo en riesgo yo por último quiero invitarlos a la nueva sede de la clínica Valle del Lili la clínica Limonar en la cual estamos desarrollando un proyecto de hospital oncológico y donde estamos atendiendo a todos los pacientes que tienen diagnóstico o consultan con impresión diagnóstica de tumores malignos en el caso de tumores malignos gastrointestinales sea estómago colon páncreas hígado y vía biliar si es una atención de urgencia pueden llegar a la clínica por el servicio de urgencia y ahí estaremos prestos a atenderlos las cirugías las estamos también desarrollando en esta nueva sede con todas las garantías toda la excelencia que podemos ofrecer en la sede principal muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ver